no bueno estos cambian de principios como cambian de calzones a ver adivinen ustedes quien dijo esta frase pongan atención debemos eliminar el procedimiento viciado que nuestra constitución contempla para la designación de los ministros de la suprema corte de justicia de la nación que recae en el presidente de la república a que no adivinan quién lo dijo no pues miren esto lo acaba de publicar animal político es que es de verdad de risa ahorita les dejo el pequeño videito la designación de un ministro de la suprema corte no debe recaer en el presidente decía lenny abatres en programa transmitido en 1988 sin embargo años después cambió de opinión ahorita les dejo el vídeo quién sabe qué programa sea pero miren aquí está la nota dice la diputada lenny abatres en el año 2000 la designación de un ministro de la corte no debe recaer en el presidente por primera vez en la historia moderna una ministra de la suprema corte de justicia de la nación fue designada de manera directa por la pres por el presidente algo que intentó impedir lenny abatres cuando fue diputada hace 23 años el 29 de abril del año 2000 lenny abatres guadarrama hermana del discípulo de nazón joaquín garcía el pederasta de la secta de la luz del mundo esa pues entonces diputada del prd propuso una reforma constitucional para que el presidente de la república no tuviera la última palabra en la designación de un ministro o ministra de la suprema corte debemos eliminar el procedimiento viciado que nuestra constitución contempla para la designación de los ministros de la suprema corte de justicia de la nación que recae en el presidente de la república escribió en su iniciativa de reforma a la constitución también planteaba que en caso de que un ministro solicitara su renuncia debía ser la cámara de senadores la encargada de nombrar a un interino aquí en aquellos años cuando ella era pues gata del prd ya ven que toda la familia han sido sátrapas pero vean ahora ahora resulta que tengo estos principios pero si no les gustan tengo estos otros son unos hipócritas hipócritas políticos lacras defiendan esto actualizaditos les dejo el vídeo para que lo escuchen de su propia trompa saludos es un órgano autónomo no tiene capacidad jurisdiccional él es el colmo que si tenga el poder ejecutivo todavía el capacidad para nombrar para proponer y nombrar de hecho porque lo propone y lo aprueba el senado si es que tiene impugnación pero si no lo deja pasar y simplemente queda nombrado automáticamente el senado de la república ha recibido la comunicación del presidente de la república con la que informa que la ha designado ministra de la suprema corte de justicia de la nación